Ahora, eso, que siga, que siga la gerana, eso, vamos Elisa, Emery Uh, eso, si, si, toma, a sacar las cervecitas, salud, salud Esta vida que yo llevo, ya no es vida, esta vida que yo llevo, ya no es vida Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Subro por amarte tanto Esta vida que yo llevo, ya no es vida Esta vida que yo llevo, ya no es vida Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Súper y quiten las bebidas, sufro por quererte tanto Esta vida de bohemio que la muerte se la lleve Esta vida de bohemio que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve La vida que pasó, la vida que vivo no se llama vida Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida La vida que pasó, la vida que vivo no se llama vida Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida Ay, vida mía, las cervecitas arriba, salud, salud, esa chichita de cola ¡Eso! ¡El rico quiz! Y la vida linda, la ponedora ¡Sigue, sigue! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡El rico bueno! ¡Pone el liso y el elizante de mayo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Cosa! ¡Uh! Corazón Corazón Deja de sufrir Corazón Corazón Deja de llorar Corazón Corazón ¡Y el corazón! Corazón Ya no sufras más Por ese amor que no vale la pena ¿Qué dices? ¡Melissa y Eveli! ¡Arriba las familias! ¡Conta el tamaño! Eso sí ¿Y qué dice el Mauro Santo? ¿Dónde está la chichita de cora, señor Mauro, por favor? La señora Gilda Tamayo Ahí está, bailando y lo santo Así, así Eso Corazón, deja de sufrir Corazón, corazón Deja de llorar Corazón Tristezas ¿Qué te sientes? Descanecer El dolor Poco a poco te matará Si sufriendo estoy Bebiendo quiero estar Si borracha estoy Llorando quiero estar Si muy triste estoy Tomando quiero estar Si tomando estoy No sé qué va a pasar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gosa, goza! ¡Melicia, llévele, insuctor! ¡Toro el día de tu nomástico! ¡Silva, silva la bica chichita de cora! ¡Ahora, luna! ¡Ahora, luna! ¡Gosa, goza! ¡Vamos! ¡A gozar la vida! ¡Vale, se enseñe a Mauro Soto! ¡Está servido el rico quemadito! ¡Y eso! ¡Ahora, luna! ¡Sí, sí! ¡Gosa! ¡Uh! Más de corazón, mayores Más de corazón, no solas La vida es una sola Hay que dos en la hora La vida es una sola Hay que dos en la hora Más de corazón, no solas Más de corazón, no llores La vida es una sola Hay que gozarla ahora La vida es una sola Hay que gozarla ahora ¡Claro que sí! La vida es una sola Hay que gozarla ahora Si no es ahora, ¿cuándo será? ¿Sí o no, luna? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y qué dice Alex? ¡Arriba la familia! ¡Sontos tamayos! Y nos vamos a Virginia, Alexandria, Estados Unidos Ay, ay, ay ¿Dónde están Melissa y Evelyn? ¿Ya se cansaron? Tomen agüita Para seguir bailando y gozando